Miren un clip de Soledad Estuvo Soledad a la folclorista acá en Buenos Aires Le cuesta algunas cosas acá de la capital a Soledad Que es de Arequitos, dice Santa Fe Miren, 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 la Sole acá hizo un clip a nosotros Le cuesta un poco la City, eh Yo soy la Sole Y sigo recorriendo la ciudad En el campo desayuno leche recién ordeñada Acá me cuesta sacarla, viene la vaca envasada Le juro, no miento, que me parto un rayo Ayer me unestaca enorme para estacionar caballos Las gallinitas en casa en el ascensor tienen nido Estas metas subivaca y ponen los huevos batidos Yo cuido a mi pingo, le pongo herradura Acá trate con mi moto, me queda una rajadura Hay cosas que ya conozco y otras me cuestan trabajo No entiendo estas escaleras que van subiendo pa' abajo Mientras que a mi saino es un amuleto Y para tenerlo limpio pago un lavado completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!